Tras la aprobación de la nueva ley anti-inmigrante de la Florida, hay un éxodo nacional en el país de Estados Unidos, donde miles huyen a México buscando solución a sus problemas. Pero ¿quién verdaderamente está huyendo de Estados Unidos a México? Gente trabajadora, inmigrantes latinos de la Florida que sienten miedos a ser deportado por la nueva ley anti-inmigrante firmada en el estado. Hemos visto cientos de casas vacías en el estado, al igual que un aumento notable de inmigrantes en la frontera sur con México. El porcentaje de inmigrantes en sus autos, familias completas que huyen de la Florida ya es notable en la frontera sur de los Estados Unidos. Tras esta nueva ley SB 1718 aprobada en la Florida, el estado se convierte en el estado más racista de los Estados Unidos, algo que ha hecho que los inmigrantes vendan sus casas, vendan sus autos y se desplacen hacia otros estados vecinos como Atlanta, Georgia, Alabama y en algunos casos muchos están prefiriendo manejar hasta la frontera con México. El problema con esta migración es que al cabo de unos meses la Florida podría darse cuenta de una gran pérdida de capital. Cuando se están yendo, la mayoría de inmigrantes trabajadores, la fuerza laboral del estado podría perderse. Por eso hemos visto cientos de casas vacías, ya que los inmigrantes son la fuerza laboral de la industria inmobiliaria. Pero además de eso, son lo que están comprando nuevas casas y son lo que están rentándole. Imagínese que usted tiene un complejo de vivienda, la cual le renta, donde muchos de esos inquilinos son extranjeros, migrantes que han venido con un sueño tras el sueño americano que en estos momentos parece haberse perdido por una ley anti inmigrante, una ley racista aprobada en el estado de la Florida que prohíbe a los patrones poder contratar a personas indocumentadas, que prohíbe a los dueños de casas y vivienda tener inquilinos que no estén legalmente documentados. Esto trae consigo graves riesgos, ya que si del estado se van todos los inmigrantes indocumentados, podríamos estar perdiendo solamente en el estado de la Florida más de 3.5 millones de personas, que son una gran fuerza laboral. Muchos de ellos trabajan en el campo, otros trabajan en la industria inmobiliaria, pero que también compran casas, que también las rentan. Y los dealers, los dealers de automóviles están perdiendo miles de millones de dólares, ya que la fuga de capital en el estado de la Florida comienza a notarse. Los inmigrantes están vendiendo sus propiedades y se están yendo hacia otros estados, se están yendo hacia otros países. Por eso estamos viendo tantos inmigrantes en la frontera sur con México. La economía del estado podría ver el PIB reducirse en más de un 12% en el 2023, ya que la fuerza laboral de inmigrantes se sitúa especialmente en zonas rurales. Esta mano de obra está relacionada directamente con la industria agrícola, está relacionada con el turismo y más que todo relacionada con el motor económico de la Florida. Los inmigrantes son los que construyen las casas, las viviendas y apartamentos multifamiliares que se venden como pan caliente, pero la mano de obra que la construye no son la de los millonarios que vienen a vivir en el estado del sol, a pasar sus vacaciones y a vivir una vida tranquila con su familia, sino los inmigrantes que han traído una maleta llena de sueño y esos mismos inmigrantes que están construyendo las casas para el sector inmobiliario, en vez de recibir beneficios por su trabajo, hoy lo que están recibiendo es una ley anti inmigratoria que podría expulsarlos a todos del estado, algunos voluntariamente y otros exponerse a la deportación. Recordemos que la Florida no es el único estado que ha aprobado leyes anti inmigratoria parecida a esta. En el pasado, California también aprobó leyes inmigratorias que llevaron a más de 3 millones de personas a trasladarse, a hacer un gentilicio nuevamente en el estado de Texas. Texas se lo agradece bastante a California, ya que el estado ha visto una gran mano de obra que era necesaria para las producciones agrícolas, para las producciones de petróleo y para las construcciones de nuevas viviendas. Si en la Florida ocurre un éxodo de inmigrante de esta magnitud, de unos 3 millones de habitantes, pasarían de tener 21 millones de habitantes en este momento a unos 18 millones de habitantes para el 2024, que prácticamente paralizaría la industria inmobiliaria, paralizaría la industria agrícola. Y lo peor de todo, no se venderían casas, no se venderían automóviles y la economía podría colapsar. Ahora bien, en los comentarios de algunos videos donde hemos traído el tema de la ley anti inmigratoria de la Florida, hemos visto mucha gente que está en contra de esta ley, pero hemos visto algunos comentarios de personas que están a favor de la ley anti inmigratoria. ¿Por qué estoy en contra de esta ley? Te voy a explicar por qué. Porque principalmente una mala política migratoria como la de la Florida puede afectar la economía. Luego de la aprobación de una ley como la SB 1718 que prohíba la contratación de inmigrantes, esto podría tener grandes repercusiones en la economía del estado, trayendo inflación, una vivienda que podríamos comprar en 300 mil dólares en el estado de la Florida en 2023, para el 2024 podría estar costando más de 400 mil dólares. O sea que podríamos tener un aumento en la compra de una casa de todo el sector inmobiliario de más del 30%. Esto sería un problema sumamente grave para cualquier economía. Cuando la gente no tenga dinero para comprar casas o tenga que pedir un préstamo mucho más grande al banco para endeudarse y pagar intereses por ese inmueble, muchas personas lo pensarán dos veces antes de tomar dinero prestado del banco para endeudarse con la compra de una nueva casa. Lo mismo sucederá con los automóviles. Un automóvil que cuesta 35 mil dólares en este año, si el año que viene lo tenemos en 40 mil, muchas personas optarán por seguir manteniendo su vehículo usado. Pero qué tal la comida, qué tal los vegetales y los insumos comestibles? Si hemos tenido una inflación que prácticamente se le hace imposible a las familias ir a los supermercados a abastecerse de producto de primera necesidad, si tenemos un éxodo donde no hayan inmigrantes trabajando la tierra y no haya producción agrícola en la Florida, entonces veremos los supermercados parcialmente vacíos, lo que podría encarecer la mayoría del producto y un carrito de supermercado que podrías estar llenando hoy con 200 dólares. Mañana te puede costar 400 dólares llenarlo. O sea que todos vamos a perder si se aprueba esta ley anti inmigrante en la Florida. Por eso yo digo que el futuro de la Florida está en riesgo tras una ley que ha aprobado el gobierno estatal y que podría expandirse al resto del país. De ser así, esta nueva ley pondría en peligro la economía de los Estados Unidos en general. Mi recomendación para todos los migrantes, en especial latinos, traten de mantener dinero en efectivo, por lo menos asegurar tres meses de viles por si acaso. Si las empresas de las industrias inmobiliarias no quieren contratarte, si ya no puedes trabajar en la construcción, si no puedes estar en las fincas agrícolas donde se cosechan las frutas y los vegetales, pues puedes tener por lo menos tres meses asegurado hasta que puedas moverte a algún otro lado. Aunque pienso que esta ley podría ser reconsiderada, ya que un día como hoy se han visto cientos de proyectos inmobiliarios detenidos porque la fuerza laboral inmigrante no salió a trabajar. Se quedaron en sus casas haciendo planes y escuchando la noticia para informarse de qué es lo que está sucediendo con la ley SB 1718 que pone en riesgo el futuro de los inmigrantes de la Florida. Déjame en los comentarios qué piensas tú de esta ley antiinmigrante que se está tratando de aprobar y que si tiene fruto y prospera algunos otros estados con los mismos sentimientos racistas podrían también implementar leyes fuertes antiinmigrantes como esta. Vamos a crear una gran comunidad latina, una comunidad fuerte que pueda apoyarse mutuamente para que hagamos fuerza y presión a estas leyes que nos afectan a todos en general, a lo que están ilegalmente, pero a lo que estamos legalmente también nos afecta ya que nosotros tenemos hermanos, tíos, primos que están ilegal en el país tratando de hacer y de buscar una mejor vida y que se le están tronchando sus sueños. Yo por mi parte pongo mi canal a la disposición de todos los inmigrantes latinos. Fuerza trabajadora, fuerza laboral, gente buena que viene a trabajar fuerte para mantener a su familia y para salir hacia adelante con el sudor de su frente. No te olvides suscribirte, dejarnos un like, activa la campanita para que siempre que estemos trayendo contenido de valor como este sea de los primeros en enterarte. Déjame lo que piensas sobre esta ley que se está pasando en la Florida y si crees que un éxodo masivo del estado pudiera afectar su economía para que el gobierno estatal pueda revocar esta ley y así dejar a los inmigrantes trabajar tranquilos. No se olviden que esto es Autos Baratos, su canal de educación automotriz donde te damos los mejores consejos para que mantenga tu automóvil en óptimas condiciones y así no tenga que gastar ni un solo centavo en el taller mecánico porque nosotros en nuestro taller siempre estamos pendientes de ayudar a nuestra comunidad y más en este momento que nuestra comunidad latina necesita tanto de una mano amiga. Para todos un gran abrazo y no se olviden que los queremos.